San Fernando de Henares participa en la quinta gran recogida de alimentos de Madrid. Un año más, los sanfernandinos donan alimentos al Banco de Alimentos por quinto año consecutivo, para ayudar a las familias más necesitadas. La solidaridad es una cualidad humana de los vecinos de nuestra ciudad, y hoy lo han demostrado. Numerosos voluntarios se han ido turnando en los supermercados e hipermercados del municipio, para invitar a los vecinos a contribuir en esta quinta campaña que organiza la Federación Española de Bancos de Alimentos. ¿Sois voluntarios de esta recogida de alimentos para el Banco de Alimentos? Sí. ¿Qué tal ha sido vuestra experiencia como voluntarios? Pues la verdad que ha sido la primera vez que lo hago, y la verdad que me siento muy bien de poder ser parte de esto, y saber que puedo ayudar a la gente que en nuestras sanidades no tienen posibilidades para comer algo, y pues una ayuda se agradece mucho. ¿Cómo ha sido la jornada de hoy? Pues a mí me ha parecido muy bonito que la gente ayude a otras personas, me ha parecido increíble que gente de todas las edades, hasta niños pequeños, y que se ayude en dar ayuda a otras personas que no tengan para comer en Navidad. ¿Son solidarios los vecinos de San Fernando de Henares? Sí, sí. ¿Qué es lo que más valoras de la jornada de hoy? La caída de la gente. Y el trato que tienen de cuando te ven, te felicitan por estar ayudando a otras personas. ¿Repetiréis el año que viene? Pues sí, repetiremos. La Federación Española de Bancos de Alimentos, integrada por 56 bancos en todo el país, puso en marcha este viernes, 1 de diciembre, su quinta gran recogida de comida. Este año, bajo el lema Cuento Contigo, y con el objetivo de apoyar a miles de familias que aún viven en una situación de precariedad alimentaria en España. Andrea, voluntaria del Banco de Alimentos, ¿qué tal ha sido tu participación estos dos días? Pues para mí ha sido muy gratificante poder ayudar recogiendo los alimentos. No es un trabajo muy laborioso y creo que se ayuda muchísimo más de lo que se cree. Incluso con un simple kilo, que parece que es muy poca aportación, se ayuda muchísimo a la gente. Estamos en un supermercado de San Fernando de Henares. ¿Cuál ha sido el volumen de recogida? La verdad es que es bastante amplio porque el supermercado en el que estamos no es excesivamente grande. Y, bueno, se han recogido más de 1.400 kilos en lo que llevamos de recogida. Que han sido... este es el cuarto turno. ¿Qué productos o alimentos son los que más donan los vecinos de San Fernando de Henares? Pues por regla general lo que más se dona son la pasta, legumbres y arroz, que suele ser lo que más se le dona. ¿Lo más importante para ti de esta jornada? Pues yo creo que, como han dicho ellos, que... No sé, ver la caridad de la gente, ver cómo una persona que no tiene tampoco mucho, que su familia está en paro o que no llegan a fin de mes, también consiguen sacar un euro para dar un kilo o un litro o lo que sea. Creo que es bastante gratificante ver cómo la gente ayuda, más que la gente que más tiene. La gente os cuenta alguna de sus historias. ¿Cuál es la anécdota de estos dos días que más te ha impresionado? Pues la verdad es que hay bastantes, pero bastante gente nos ha contado que son pensionistas, que han llenado carros enteros de comida, o personas que no tenían... que su familia acababa de ser despedida, sus dos hijos acababan de ser despedidos, y han donado comida. Nos han contado bastantes historias por ese estilo de... sueldos muy bajos, pensionistas sobre todo, y gente en paro que no les ha impedido donar porque ellos saben lo que es. Incluso una persona nos ha dicho que nos ha donado y nos ha dicho que su propio hermano también come, gracias al campo de alimentos.